Eventos de competencia Hay mas feras 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 Hasta curvas No Para llorar realmente Imagina ustedes Reyes Le dan una Ferrari, tiene su Ferrari Cualquier auto que me den, me mato Me mato si me pasa eso Por que le ponemos tanto valor simbólico Pero la Ferrari con el costo que tiene Esa preciosura Imaginate En este caso el chango Hacía 30 minutos que habia sacado la Ferrari De la concesionaria, va y la estampa contra un auto Te queres matar No aguantaba hacerse el banana No aguantaba la canchereada de hago una maniobra Distinta porque tengo una Ferrari Pasa que hay jugadores de fútbol que han prendido Se les ha prendido fuego la Ferrari Han chocado la Ferrari Bueno, pero por ejemplo la diferencia entre Arturo Vidal No era una Ferrari Pero bueno, era un auto de altísima gama Claro, pero digamos Pero es tan accesible para esa Ferrari Como para usted, no se Un Renault Clio Claro, entonces sacarlo de la concesionaria Llevarlo, estrenarlo y dejarlo contra Chocarlo, es para matarse Es verdad Con mucha mas humildad nos vamos a la pausa Estamos de vuelta en un ratito ¡Gracias! 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 Gracias.